¡Suscríbete! 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 Sistema obsoleto Falsa democracia El candidato perfecto No des explicaciones Aunque te las pidan Y sean necesarias ¡Suscríbete! Estropeado a la hora bien Al menos dos veces al día Hasta un reloj Estropeado a la hora bien Al menos dos veces al día En mi última foto No doy el perfil Que debería No doy el perfil Con el fastidio del destino Y el mordisco lo dan otros En días ensangrentadas y miradas de criminales A grandes rasgos Podría ser tú Y echar el ancla Comprano también vendrás tú Duerme un poco más Los párpados no aguantan Ya luego están las decepciones Cuando el cierto no parece perdonar Sirena vuelve al mar Valada por la realidad Sufrir de alucinaciones Cuando el cielo no parece escuchar Escuchar Dedicarte un sueño Cerrar los ojos Cerrar los ojos Y sentir oscuridad inmensa Entregado en algo Como un laberinto Como un laberinto de incertidumbre Esquivas la pesadilla Y sobrevolar el cansancio En un instante En tierra otra vez En tierra otra vez El miedo a traspasar la frontera De los nombres Como un extraño Dibuja la espiral de la derrotar Y oscurece Tantos alados Sol en la memoria Que se va Hay un sueño Cuadrino Que se va Escolar Llamar Un sueño Lo suyo Especial En un sueño Que se va Ya Duerme un poco más los párpados no aguantan y agruzan las decepciones Cuando el viergo no parece perdonar Sirena vuelve al mar varada por la realidad Sufrir no hay alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo está loco de atar Todo este abanico de pantomimas Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no En noche cerrada entran todas las moscas Y nos bañamos en el mar La mar de bien Más allá Hasta donde no alcanza la vista Llegaban mis expectativas Un tejido de lucubraciones En teorías En universal Dalí, Matías Marionetas De agua A la deriva Bailando a lomos De oleaje Eso No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán Engañarnos a todos A todos no O, 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 o Un hombre que se quiebra en soledad, ¿qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? Intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas Saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos, a todos no No conseguirán engañarnos a todos, a todos no Camina conmigo un rato, un tramo tan solo y hablamos después Mira la suela de mis zapatos, no están gastados y me viste correr Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder Si quieres hacemos un tramo, si aguantas el paso no me vuelves a ver Camina conmigo adelante y dime por dónde deberías seguir Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir Elige el camino correcto o el camino más corto, el que creas mejor Si quieres hacemos un tramo, si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo cambiamos de pie Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo cambiamos de pie Camina conmigo quiero ser testigo ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo ni falto al respeto y mi palabra es de ley Me sigue lo que me exigiste, lo que mereciste y que nunca te di Si quieres sigamos el trato y si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo cambiamos de pie Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo cambiamos de pie Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Ahora que el tiempo ha pasado Y he dejado de lado la competición Que veo más claro, que escucho mejor No doy gracias por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos, exprimidos Sigo en forma, no estoy cansado Y tengo decidido retrasar el final Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Ahora que no pueden hacerme daño Que tengo sus aplausos Y los besos que tú me das Qué aburrido Qué desgraciado Sin tenerte a mi lado Y sin poder descansar Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Ahora sin remordimientos ni disculpas Y una mala escucha Sin quedar para olvidar La conciencia tranquila Una paz profunda A mi modo en el lado Todo lo que soy Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo más claro Pero no puedo más claro Todo lo que en el mundo te he amado Es una canción, un teatro y a ti 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 La locura Nunca tuvo maestro Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina Vaz de sombra Vaz pupilas Que se cierran A los disfrutes que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos El valioso tiempo Que abandona sin saber ¿Qué cojones hacer con él? Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente hambriento No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Tu avalancha 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 Almas quedan cosas por hacer, si no das un paso, te estancar Almas quedan cosas por decir, y no hablas La locura, nunca tuvo maestro Y para los que vamos a abogar sin rumbo perpetuo La muerte será un adorno que pondré al regalo de mi vida La luna ejerce extraños influjos que se contradicen Y no hay quien es siempre ¡Avalancha! 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 El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esferma resbalando Por la espina dorsal No, por la espina dorsal No son los más viejos y sinceros ¿Y qué más dan? Si miramos la laguna cómo llaman a la entenida De la ausencia No sé distinguir Entre besos sin raíces No sé distinguir Lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada La chispa adecuada La chispa adecuada Este vano correr tras lo imposible Este mapa incauto, un avance Este vivir un ratón Fará morir más tiempo Para al final morder el anzuelo y caber en la trampa Este asalto al Parnaso realizado Este coma de pronóstico reservado Este asalto al Parnaso realiza Este asalto al Parnaso realiza Este vestido de emoción Por la soledad Este canto de sirena exclusivo Al final morder el anzuelo y caber en la trampa Este andar de pies Estén escarpines Estén escarpines Esta ida y vuelta a los confines Este ocupacion Estén escarpines Este viajar Este cohesa No olvides Se desespera ¿Sabes? 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 Artemen Este vestido de nocturna soledad Este canto de sirena exclusivo Para al final morder el anzero y caer Este infierno fatal He perdido Este vestido de nocturna soledad Este canto de sirena exclusivo Para al final morder el anzero y caer Este vestido de nocturna soledad Me dices que soy un poco particular Y te estorban esas cosas que adoraste más De todas formas y por suerte yo soy otro Me dices que soy un poco particular Cuando esas pequeñas bromas te hacían reír Hasta llorar Y ahora las odias Aunque no me conozcas De todas formas y por suerte alegría me sobra Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas Dispuestas para ganar Que te guste de mí es lo que más te gusta de mí Y ahora las odias Que te guste de mí es lo que más te gusta de mí Que los recuerdos se parecen solo en parte a la realidad Que no es verdad que subiera más alto De todas formas y por suerte no quiero tus halagos Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas Dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada A tiempo siempre una derrota Ajustes de cuentas Palabras como piedras Lanzadas con fuerza Contra las ventanas Lo que más te gusta de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas Dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada A tiempo siempre una derrota Y hay que estar con las botas puestas Ese muro no hay relación Y hay que estar con las botas puestas Encontrar lo que busqué Un sueño, cariño, me iba Criatura de rubí Tal vez no fuiste, dímelo Ese recorde en verso Edición con mi extrae Cada frase con sigilo Se cae triste melodía No existe huella Y tu cara se amenudó De un duro ser quiero que seas tú Fue una burla por favor Sabes que no existas Ante la luna Un sueño, cariño, me iba Criatura de rubí ¿Y qué puedo hacerse en tu rigor? Esta ternura incierta Aunque muera en ella Cada frase con sigilo Se cae triste melodía Y no existe huella Y tu cara se amenudó Aunque vuelva a suplicarte Vuelve ni me de una vez Aunque la nueva indigna me Vuelve ni me de una vez Y aunque sea solo un gesto Un guiño, solo un beso Y un guiño, solo un beso Y un guiño, solo un beso Y un guiño, solo una vez Antes de que a la vida Mi deseo es que me digan ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Por credencia, por favor ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú ¿Quién pudo ser? ¡Quién pudo ser! Fue una burla, por favor ¿Quién pudo ser? ¡Quién pudo ser! ¡Quién pudo ser! Salve No existas Ante la luz ¡Hum! Gracias por ver el video 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 Y sé que ¡Suscríbete Y ¡Suscríbete Esto prueba Y 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 paso y ponerme a vivir, como si fuera necesario. Hendido un poco, holo bastante, me di un par de años para alargarme. Y mientras tanto, el bolso sin descanso, el bolso sin descanso, el bolso sin descanso, el bolso sin descanso. Con música a otra parte, donde cada instante pase a ser una hora sagrada. Con una canción inoportuna, que no sirva de vacuna, el bolso sin descanso, el bolso sin descanso. Y... ... 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 con tu permiso o incluso sin él este es el momento aún estamos a tiempo con tu permiso o incluso sin él este es el momento aún estamos a tiempo impulso sin descanso el pulso 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 sin descanso Y ya acaba, Alicia es siempre tan breve que ya terminado, Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado, Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado, Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, se la ponen, Luis Miguel, acompañándonos. Vamos a tocar un blues guatemalteco. ¡Suscríbete al canal! 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 Un, dos, tres. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Chicos. Un verdadero placer. Gracias. Gracias. Con todos ustedes. Te sonida. Por esta oportunidad de hacer así. Un, un conciertito orgánico. Esto es Radical Sonora. De todas formas. Señor Ramón García en la batería. Del Moran en el bajo. Alan Bogoslarsky en la guitarra. Mr. Copy en los teclados. Enrique åmburi. ¡Gracias! Aprendiendo de lo ajeno Se descubre lo propio Es una canción de Disépolo Viejo autor de tangos argentino Fue a conciencia pura Que perdí tu amor Nada más que por salvarte Hoy me odias y yo feliz Me arrincono pa' llorarte Un recuerdo que tendrás de mí Será horroroso Me verás siempre golpeándote Como un malvado Y si supieras bien Que generoso Fue que pagase así Tu buen amor Sol de mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué de echarte a un lado Porque te quise tanto Tanto que me robar Para salvarte Solo supe Hacerme odiar Al ritmo de mi vida No me juro Fui lúdico No me juro No me juro Y yo Pero la tuya Pues no me juro No me juro Me curo Hoy, después de un año atroz, te vi pasar, me mordí para no llamarte, ibas linda como un sol, separada para mirarte, yo no sé si el que te quiere así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí, me justifica el verte hecha una reina, pues vivirás mejor, lejos de mí, sol de mi vida, fui un fracasado, y en mi caída, busqué echarte a un lado, porque te quise tanto, o tanto que en mi rogar, para salvarte, solo supe hacerme odiar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Esto es radical sonora de todas formas Señor Ramón Gacías en la batería Del Morán en el bajo Alan Boguslarsky en la guitarra Mr. Copio en los teclados Enrique Bumburi Hoy voy a empezar Hoy es el comienzo del final El cocodrilo, astronauta soy En órbita lunar Y ahora todo es mejor La lluvia de asteroides ya pasó No fue parzando y no es de aquel Todo es insignificante Nada es tan preocupante Que el espacio es un lugar Tan vacío se entiende Baby Baby Sin control, sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Baby Sin control, sin dirección La luz se fue ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Volverás a ver La mirada triste El chico que observa el infinito 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 La luz se fue Bueno, pues muchísimas gracias. Todo valió, un ser paso al corazón Disimulo, no hay delator Palpitación, encontrar lo que busqué Trocitos de sospecha, siete siglas de papel ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por creencia, por favor Dímelo, confiesa Tal vez no existas Ante la lua, un sueño Cariño, mi vida Criatura de rubí Tal vez no fuiste Dímelo Y ese recorte en verso División con diestra Cada frase con sigilo Si cae triste melodía Y no existe huella Y tu carta me nudo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Que fue una burla Que fue una burla por tu amor Dímelo, confiesa Tal vez no existas Cuando la luna, un sueño Cariño, mi vida Criatura de rubí Que puedo ver sin tu rigor Esa ternura infierta Que me muera en ella Y cada frase con sigilo Si cae triste melodía Si cae triste melodía Y no existe huella Y tu carta me nudo No, aunque no me va a suplicarte Ven, dímelo una vez No, aunque tal vez me va a indignarme O hazlo otra vez Y aunque sea solo un gesto Un guiño, solo un beso Intenta una vez Antes de cada cita Mi deseo es que me digas ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Con la burla, por favor Dímelo, dímelo ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Dímelo, dímelo una vez Por la tenencia, por favor Tal vez no existas Ante la burla Sí